No sé si habrá alguna otra toma, porque sigue el chequeo, ¿eh? Sigue el chequeo, a los efectos de verificar si hubo penal, desde Amores o no. De pronto hay otra toma, la que vimos nosotros, es según la toma, es según la toma. Hay una bronca bárbara en el banco de la luz. El chequeo es de penal, ¿eh? Javier. Sí, señor. En la toma que yo vi, veo al arquero que le toca la punta del zapato al jugador de la luz. Sí, esa es la primera que yo veo. Es la única que hay. Después veo otra toma, donde salta en una pirueta acrobática el muchacho de la luz. Es según la toma, es brutal esto. Es la degeneración totalmente de este deporte. Vamos a ver qué pasa. Chequeo del VAR. Veremos qué dice el juez del partido. Adelante, Polaco. Todavía estás a tiempo de sumarte a la peca del clausura en Supermás con una participación de 400 pincos. Podés llevarte un pozo de 350.000. Supermás, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Nueve casas y vacos que siempre te salvan. Con la mejor atención y el mejor precio, si vacos repuestos, uno va para atender. Bueno, sigue mirando el VAR el juez del partido. Expectativa aquí en el estadio campeón del siglo. Allá el árbitro. Bueno, está dando penal. Está dando penal por una de las imágenes. Hay una imagen que es categórica, que no fue penal. Y hay una imagen, la primera que yo vi, y si usted sigue la cronología del relato, dije que se podía chequear porque podían haber tocado el pie, no el más adelantado, el más atrasado. Es según la imagen. Y esto de la cámara lenta, hasta la gente del VAR sabe que degenera el fútbol. Hay penal que corresponde al equipo de la luz. Los va a protestar Peñarol por los siglos de los siglos. ¿Para quién, Ana? Sí, yo discrepo con la decisión. Para mí no se cae, si hay un roce, no provoca la caída de Porcile, que él mismo va y se deja caer. Para mí no hay falta penal de Guillermo Amores y ni siquiera ameritaba el llamado de Antonio García en la decisión que Burgos, estando bien colocado en el campo de juego, había desestimado. A tiempo real se podía cierta confusión. Se podía observar cierta confusión. En fin, una toma, ve un roce en el zapato, el muchacho, la luz. En otra toma pareció un acto absolutamente exagerado del atacante. Lo cierto es que hay tiro penal y lo cierto es que hay bronca y que lo cierto es que va a aumentar la polémica en función de si Peñarol no logra un buen resultado. Ha colocado la plota Nibra Hernández. Seguimos con esta herramienta tecnológica llena de un salpicón de dudas. Salpicando a dudas para acá y para allá. Silbatina al público. Ahí está Nibra Hernández, penal tremendamente polémico. Lo llamaron al juez. El juez fue al monitor. Habló con Antonio García, el juez del bar. Determió que fue penal de De Mores. Ahí entrará Hernández Sarco hasta una guaya, intocatalde y crema enraecido. Hernández de derecha. ¡Gol! ¡Gol de la luz! Tiro arriba, potente, seco, inexorable. La pelota a 215 kilómetros por hora. No hay radar que valga. Un tiro violento, rapidísimo de Hernández. Enjuada tremendamente polémica que Peñarol va a discutir hasta el fin de la humanidad. Ahora repetimos que pasó a ganar con disparo violento, preciso de Aníbal Hernández, capitán del equipo Aires Puros. Que abre el score. Estamos exactamente en 22 minutos 40. Pasó a ganar la luz. Y el partido esta tarde no será la excepción para Peñarol. Habitualmente le cuesta un Perú al equipo Carbonero vencer al conjunto de Aires Puros. Un especialista, Aníbal Hernández, lo fusiló a Guillermo de Amores. Y ya de arranque nomás, la luz lo mete en un merengue bárbaro al equipo Carbonero. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Ha tomado Peñarol que en su feuda frente a 28. La presión, el solo hecho que te llamen ya genera un particular escozor. Ha tomado la pelota Kevin Méndez. Ataca Peñarol que está perdiendo por un tata cero. La pelota para Lucas Hernández. Vino para él y se despeja la saga. Sorprendido, pide González, cabeceas en otro palo. Despeja la pelota Paulini. Insiste Peñarol. Aguanta la pelota Lucas Hernández. Hernández coloca para Kevin Méndez. Kevin Méndez. Deposita la pelota para Sebastián Rodríguez. Cachetea con certeza. La pelota para Damián García. García para Garay. Busca el gol del empate de Peñarol. Entra el vasco de Garay. Se entra para Leso que me pareció adelantado. Despeja la saga. Ha vuelto correctamente la pelota. Viera, viera para Castillo. Castillo que tira. Rebotó. La quita Garay. Hay esfuerzo enorme. Luego la pelota deriva para Espíritu. Y González sacó ventaja al medio. Tiene el tiro Peñarol a Leso. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol a Leso. La pesca de derecha en la área chica. Dejó parado al portero Correa. Y esto coincide mucho más. Se compadece mucho más con el trámite general del partido. Empató Peñarol a los 28 minutos. Cacheteó el goleador a Leso. Ante bien Espíritu y González. Define a Leso. Empató Peñarol. Está en 1-1. Lo despertó el penal al equipo carbonero. La rebeldía, el enojo y la furia por la decisión a través de la intervención del VAR de José Burgos. El equipo se puso en funcionamiento. Hasta aquí no había mostrado credenciales futbolísticas. Peñarol la fue a pelear hasta las últimas consecuencias. Así en el costado. La levantaron, la recuperaron y el desborde de Spidi. Para que terminara la jugada en esa definición. Que les contó Máximo Goñi. Impecable, notable, espectacular de Arezzo. Que pone las cosas en su lugar. Aquí en el campeón del siglo. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Goñi a 12 para crecer. Garganta, Peñarol están empatando. 1-0. En el estadio campeón del siglo. 37 minutos, 40 segundos. Repito, que abrió el score de penal, penal tremendamente polémico. Allá tuvo que ir el juez al Barça y peinó la pelota. Peligro, gol de la luz. Se quedó todo en fondo. ¿Qué hizo de Amore? ¿Qué salió a buscar de Amore? Vino al centro. No encontró la pelota. Y la peina magníficamente. Unos elementos del equipo de la luz. Entrando en forma jerárquica. El jugador Viera. Le doy el gol a Viera. Que hasta él mismo quedó sorprendido. Pero nadie le puede pedir explicaciones. Porque estaba en zona quemante, bordeando el punto penal. Salió muy mal. Créanme. En forma desafortunada de Amore. Peinó la pelota Viera. ¿En qué momento llega el segundo gol de la luz? No era más que Peñarol, ni mucho menos. Repetimos. Viera peinó la pelota. Sí, Viera. El zaguero. Sí, Viera. El número ocho. Que subió en acción Tenat. Salió muy mal el portero de Peñarol. Gana la luz. Dos a uno en el campeón del siglo. Dominaba Peñarol y estaba más cerca del segundo gol. El equipo Carbonero. Un par de muy buenas intervenciones del portero Correa. Un adarezo que pasó cerca. Estaba madurando. Parecía hipotéticamente el segundo gol del equipo, Darío. Un error severo. Defensivamente de Peñarol. Propicia una ventaja de la luz que realmente no merecía el equipo visitante. A mixta, pasamos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer. Enojado el técnico de la luz. Casi en diecinueve va colocando la pelota en la segunda parte del Pato Sánchez. Al golpe de cabeza, Rá. Al golpe de cabeza se coloca Coguero. Entre ambos pide la pelota, Arezzo. Repetimos dos a uno. El gol de Peñarol fue Arezzo. Abrió el score de penal. Penal tremendamente polémico. Deje. El futbolista Hernández empató Arezzo decretando Rodrigo Viera. Antes no la salía muy mala. El partido de Amores al tanto. Abrió el cabezazo. Gol, Arezzo. Gol de Peñarol. Como con la mano, como es habitual, como en la selección. Levantó la pelota el Pato Sánchez. Esto está hablado. Esto está trabajado. Picó como un bólido. Al pibar el parro el futbolista Arezzo. Cabeció la pelota, lo dejó parado. Al portero corrió el pato. Peñarol, segundo de Arezzo. Gran, pero gran centro del Pato Sánchez. Que es distinto. Estará veterano. Pero el instinto tiene técnica de pase. La pelota, superando la acción de Castillo. Quedó como con sopor Rodrigo Viera estupefacto. Entrando Arezzo. Y cabeció magníficamente la pelota base del vertical izquierdo. Se estiraba hacia lo que podía el portero. Pero su esfuerzo fue débil. Se elevó genial. En forma notable Arezzo. Algo está revisando el VAR. No hay nada que revisar. Empató bien Peñarol. Están dos a dos. Colgalo Arezzo. ¡Colgaro! Volvieron los goles importantes de Matías Arezzo. Cuando la luz ponía el partido en el freezer. Hacía tiempo. Cortaba con faltas. Cuando la ansiedad y las urgencias se apoderaban del campeón del siglo. La puso como con la mano el Pato Sánchez. El rush de Arezzo. Para poner un empate merecido. Mucho más razonable. Con el trámite aquí en el estadio de Peñarol. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Tiro, manotazo, el atacante.